¡Aquí en el Mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos a El Mundo de Elmo! ¡Oh! Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Elmo sabe! ¡Jardines! ¡Hola! ¡Qué bonitas flores, Abby! Vaya, Elmo ama los jardines y quiere saber más. ¡Gracias, Elmo! ¡Oh! Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Hola, Elmo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve mi pantalla! ¡Qué bonita! Está llena de flores y plantas, justo como un jardín. ¡Qué bien, Smarty! Porque hoy, Elmo quiere aprender todo sobre los jardines. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? Lo buscamos para aprender. Muy bien, buscando jardines. ¡Llenémonos de tierra! Los jardines son lugares en los que la gente cultiva plantas. Algunos jardines tienen plantas y otros tienen frutas y verduras que la gente come. Los jardines son el hogar de muchos animales e insectos. Hay abejas y mariposas. También existen muchos tipos de animales e insectos que viven debajo de los jardines, como las lombrices, los ratones de campo y nuestra amiga la serpiente de jardín. ¡Qué bella es! Lo mejor es que los jardines no solo son bellos, sino que huelen muy bien también. ¡Los jardines se ven muy divertidos! ¡Cierto! ¡Florecen en ti! ¿Entiendes? ¡Florecen en ti! Voy a ver qué otras cosas de jardín puedo desenterrar. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Nos vemos, Smarty! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Los jardines son lugares increíbles! ¡Eso le da a Elmo una gran idea! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Veamos! Una flor, una abeja y un pingüino. ¿Cuáles irán en el jardín? ¿Ponemos la flor en el jardín? ¡Sí! ¡Las flores crecen en los jardines! ¡Sí! ¡Pusimos una bien! Probemos con otra. ¿Cuál irá en el jardín? ¿La abeja o el pingüino? ¡La abeja! Los pingüinos no viven en los jardines. Las abejas viven en los jardines. Los pingüinos no. ¡Nos vemos luego, pingüino! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Existen muchas cosas en los jardines. Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Sabrá el señor Noodle cómo cuidar un jardín? ¡Oh! Vamos a preguntarle. ¡Ey, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! Es el hermano del señor Noodle, el señor Noodle. ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿sabe de jardinería? ¿Sí sabe? ¡Ja, ja, ja! Señor Noodle, enséñenos a cuidar un jardín. ¡Esperen un momento! ¡Eso no es la comida! ¡No! ¡Esta es quedando! Elmo le dará una pista, ¿sí? La jardinería tiene que ver con plantas. Así no se cuida un jardín, señor Noodle. ¡Intente de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, señor Noodle! ¡Así se hace la jardinería! ¡Está cuidando las plantas! ¡No olvide regarla, señor Noodle! ¡Es muy pequeña! ¡Intente con una más grande! ¡Ahí la tiene! ¡Esa es perfecta! ¡Lo hizo! ¡El señor Noodle está haciendo jardinería! ¡Buen trabajo, señor Noodle! ¡Gracias por enseñarnos a cuidar un jardín! ¡Adiós, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo haz el baile feliz ¡Ah, pues yo digo que veo y veo! Ay, no veo a Elmo por ningún lado Buenas tardes, señorita Disculpe, ¿ha visto a Elmo? No, Elmo no ha visto a Elmo en ninguna parte Oh, bueno Pero... ¡Oh, ya un momento, Elmo! Veo, veo, con mi ojo veo a mi amigo Elmo ¡Ah, encontraste a Elmo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, y vamos a jugar veo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, jueguen con nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos qué color debemos buscar el día de hoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Abi, qué color deberíamos tratar de encontrar! ¡Oh, arcoiris! ¿Arcoiris? Sí, quiero buscar todos los colores juntos, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Sí, y ustedes también jueguen Bueno, veamos Busquemos arcoiris ¿Dónde podrán estar? Busquemos arcoiris bajo el mar ¡Sí, pidee, ja! ¡Oh, oh! ¡Estamos bajo el mar! ¡Sí! ¡Oh, y recuerda! ¡Estamos buscando tres cosas que sean del color del arcoiris! ¡Como esto! ¡Sí, pidee, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, oh, oh, oh! ¡Emo tiene todos los colores del arcoiris! ¡Sí! Y eso es lo que vamos a buscar Cosas que tengan todos los colores del arcoiris ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pidee, ja! ¡Oh! Colores de arcoiris hay que buscar Dime dónde podrá estar ¡Duda, duda, dudulidí! ¡Juntos vamos a encontrar! ¡Duda, duda, dudulidí! Algo ocultándose ahí En ese barco puedo ver Nadando un pes arcoiris ¡Glup, glup! Elmo quiere descubrir Dos arcoiris más aquí Tendremos que intentar Una vez más Colores de arcoiris hay que buscar Dime dónde podrá estar ¡Dura, duda, dudulidí! ¡Juntos vamos a encontrar! ¡Dura, duda, dudulidí! ¡Dura, duda, dudulidí! Elmo ve en el fondo brillar Un tesoro perdido hay ¡Arcoiris! ¡Ya te vi! ¡Encontraron el tesoro! ¡Gracias! Esa fue la segunda vez Uno más para que sean tres Tendremos que intentar Una vez más Colores de arcoiris hay que buscar Dime dónde podrán estar ¡Dura, duda, dudulidí! Entre algas va a correr Un lindo cangrejo y su caparazón Es un arcoiris ¡Puedes ver! ¡Arcoiris! Uno, dos, tres Tara, tara, tura, dí Encontramos todo gracias a ti ¡Adiós! ¡Los arcoiris son mágicos! ¡Nos vemos! Muy bien ¿Papel? Listo ¿Pinturas? ¿Pinceles? 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 ¡Oh! ¡Pinceles! ¡Listos! Elmo y Rudy están listos para pintar un arcoiris ¡Sí! Y vamos a colocar los colores del arcoiris en el orden correcto ¡Sí! Elmo aprendió los colores del arcoiris en la escuela ¡Oh! El primer color es rojo ¡Como Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! Y el siguiente color es anaranjado ¡Como yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! Y luego amarillo como Big Bear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Verde como Oscar ¡Qué bonito color! ¡Oh! Y azul como Comegalletas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los siguientes colores. Elmo no se acuerda. Yo tampoco. Ojalá Julia estuviera aquí. Sí. Julia sabe todo sobre arte y colores también. Sí. ¡Espera! Julia está jugando por allá. Vamos a llamarla. Julia. ¡Julia! Hola, Julia. Hola. ¡Arcoiris! Sí. Julia, Elmo está muy feliz de que estés aquí. Queremos pintar un arcoiris y necesitamos tu ayuda. Sí. Me gusta arcoiris. Ah, gracias. Tenemos rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. Pero no recordamos qué color sigue. Rojo. Anaranjado. Amarillo. Verde. Azul. Índigo. Morado. Arcoiris. Muchas gracias, Julia. Pero no índigo. Ah, sí. ¿Qué es índigo? Ah, mezcla azul y morado. Julia puede enseñarnos cómo mezclar los colores. Sí. Sí, divertido. Sí. Mezcla azul y morado. Vamos a mezclar. Índigo. Grandioso. Gracias, Julia. Elmo y Rudy necesitaban tu ayuda. Sí. Y ahora podemos terminar el arcoiris. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul. Índigo. Oh, qué lindo. Morado. Guau. Nuestro arcoiris se ve increíble. Sí. Gracias, Julia. Elmo y Rudy no hubieran podido hacer su arcoiris, ¿sí? Sí. Sí. Gracias, Julia. Guau. Guau. Aquí estamos, mamá. Vamos a llevar a los huéspedes a su habitación. Ay, gracias, queridos. Listo, Elmo. Vamos. Ren, ren, ren. Guau. 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 Oh, aquí estás, Forgoose. ¿Quién es él? Ah, conoce a mi nueva planta, el señor Evergrown. Oh, bienvenido al Forchester Hotel. Lo recibimos con nuestros peludos brazos. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Y yo tengo el lugar perfecto en donde ponerlo, señor Evergrown. Oh, cualquier lugar estará bien. No soy muy quisquilloso. Oiga, fíjese por dónde camina. Lo siento, señor Doll. Una nueva planta viene en camino. Aquí estamos, señor Evergrown. Su nueva casa. Es perfecta. Sabía que le gustaría. Me encanta. Pero solo siento una ligera corriente de aire por aquí. Tal vez si probamos con un poco de brisa, probemos en el lugar de allá. Y aquí estamos, señor Evergrown. ¿Cómo se siente? No hay corrientes de aire. Es el lugar perfecto. Sí. ¿Qué fue eso? Perfecto. Excepto por el ruido. Es un poco ruidoso por aquí. No se preocupe, señor Evergrown. Normalmente es lindo y silencioso. Tal vez si sea un poco ruidoso después de todo. ¿Y qué tal si probamos en el comedor? Cualquier lugar está bien. Ya le dije, no soy quisquilloso. Me puede poner aquí y me crecerán raíces. Aquí estamos. Sin corrientes de aire y no muy ruidoso. Sí. Este lugar parece perfecto. Excepto por... ¿Qué es ese olor? Ay, delicioso. ¿No le parece? Bueno, sí. Si le gusta el olor... ¡Galletas! Tom, pi, tom, tom, tom. Sí, aquí vendí galletas. Recién salidas del horno. Oh, cielos. El problema conmigo es que no me gusta el olor a galletas. No me gusta para nada. Eso no ser problema, señor Planta. Yo saber cómo deshacerme de estas galletas. Listo. Todo es irse. Pero, a ver más en el horno. Oh, bien. Bien. Le trataremos de buscar otro lugar. Venga conmigo. Aquí estamos. No hay corrientes de aire y no está muy ruidoso. Y no hay olor a galletas. Sí. Este sí es el lugar perfecto. Ah, por fin le encontramos el lugar perfecto. Excepto. ¿Eh? Excepto, ¿por qué? Por las cortinas. ¿Qué? ¿Las cortinas? Sí. Están un poco floreadas, ¿o no? Ah, tal vez esa no fue la mejor solución después de todo. Vamos a otro lugar, ¿le parece, señor? Oh, cualquier lugar es bueno para mí. Ya le dije que no soy... Sí, sí, ya sé. Usted dijo que no es quisquilloso. Oh, muy sube y baja. ¡Ah! ¡Pipí! Este tiene que ser el lugar perfecto. No tiene corrientes de aire, no hay ruido, no huele a galletas, no hay cortinas floreadas y no hay un sube y baja. Oh, y es lindo y soleado. No es perfecto. ¡Sí! ¿Pero no siente que está un poco soleado? ¿Ah? Porque me encanta el sol, me ayuda a crecer, pero no me gusta tanto sol. Tal vez podamos regresar al cuarto nuevamente. O tal vez al comedor. Y me encantó el elevador, excepto cuando él más sube y baja. ¿Pasa algo malo? ¿Mal? ¿Qué podría estar mal? Espere aquí y regreso en un minuto. Llevamos todas las maletas de los huéspedes a la habitación, mamá. Sí, Pibi y Elmo hicieron un buen trabajo. ¡Ay, muchas gracias! Forgus estará encantado. Cielos, el tío Forgus no se ve contento. ¡Ay, cariño! ¿Qué te pasa? ¿Hay algún problema? ¡Ay, me siento frustrado! Tranquilízate, cariño. Sí. Respira. Respira fuerte. Sí. Inhala por la nariz. Y suelta por la boca. Así es. Desde el estómago ahora. Mete el aire por la nariz. Y despacio, despacio, suelta el aire por la boca. Despacio, despacio. Eso es, querido. Ahora, dinos qué te tiene tan abrumado. Es el señor Evergrown. ¿Tu planta nueva? Lo he estado llevando a todos lados todo el día. Respira profundo. Respira profundo. Lo he llevado por todo el hotel. Pero tal parece que no encuentro el lugar adecuado para él. Cambia mucho de manera de pensar. Y me siento tan frustrado. Me voy a rendir. Pero un Forchester nunca se rinde. La, 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 la. Un Forchester nunca lo hará, no se revirá. Nunca dejamos un Forchester. Nosotros no lograrán siempre lo intentan. Cosas de monstruo hacemos bien, pues somos monstruos de verdad. Un Groove. Y Groove. Y otro Groove Los Forchester siempre hacemos Groove Un Forchester no calora, no se lo dirá Nunca jamás un Forchester no lo roba siempre ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Un Forchester nunca! ¡Nunca! ¡Nunca se pide! ¡Un Forchester siempre podrá! Tienen razón, por supuesto no me puedo rendir ¿Pero cómo voy a encontrar el lugar ideal para el señor Evergrown? Pongamos nuestras peludas cabezas juntas y pensemos ¿Y qué tal si lo ponemos en el jardín? ¿O en alguna habitación? ¿O qué tal en el comedor? Bueno, ya he tratado en muchos lugares ¿Sí? Le gustan, pero no por mucho tiempo ¡Faza, guapa! ¡Eso puede ser! Tal vez al señor Evergrown le gusta estar en diferentes lugares por poco tiempo Sí, pero no puedo estarlo moviendo todo el tiempo, está muy pesado ¡Alma tiene una idea! ¡Eso es! Señor Fuzz, esto está mucho mejor Ahora podemos ir al sofá ¿Sofá? Está bien No, 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 no Mejor al elevador ¿Elevador? Sí ¿Está bien? No, 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 no De hecho, ya cambié de opinión Vamos al comedor ¿Al comedor? Claro Con permiso, señor Thor Con permiso ¿Qué quieres ya dejarnos? Dime que no es verdad El Forchester El Forchester te extrañará No será igual sin ti Vamos, quédate Quédate Por favor, quédate 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 No, 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 no No te va a gastar Las hojas caen Y estoy cantando Hola, Jack ¿A qué estás jugando? Estoy haciendo un arcoiris Y se verá así ¡Ah! Me encantan los arcoiris Tengo una idea Añadamos una curva arriba del arcoiris Para que sea un arcoiris con muchas curvas ¿Un arcoiris con muchas curvas? Nunca he visto un arcoiris así Pero me encanta intentar cosas nuevas ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Gallina! 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 ¡Ah! Bueno, al menos no se cayó todo el montón ¡Ah! Tranquila, gallina Sabemos que no era tu intención tirar el montón de hojas Y hacer un súper grande e increíble desastre ¡Ah! ¡Rápido, gallina! ¡Se están volando! Tomó mucho tiempo juntar el montón de hojas ¡Está bien, Jack! Juntémoslas y hagamos un montón de nuevo Podemos usar nuestro montón Para acabar nuestro arcoiris Curveado especial ¡Ah! Ajá ¡Tenemos un problema! Mi forma de juntar hojas es muy cansada Y mi forma de colectar hojas es muy lenta Tal vez debamos olvidarnos del arcoiris curveado y jugar algo más No podemos rendirnos, Jack Necesitamos una mejor forma de reunir las hojas Sí, tienes razón, Basma Intentemos de nuevo Primero, detengámonos ¡Sí! Y... pensemos Oye, Jack Construyamos algo para barrer las hojas ¡Como una escoba! ¡Gran idea, Basma! ¡Al taller! Muy bien, este es nuestro plan Primero, necesitaremos un soporte largo para la escoba ¡Este será un buen soporte! ¡A un buen telescopio! ¡A un micrófone! ¡Eso era un gran soporte! Después, necesitamos unas cerdas que puedan barrer las hojas Encontré una caja ¡Usemos este para hacer las cerdas! ¡Tarán! ¡Cerdas! Ahora, solo debemos hacer un agujero para el soporte Muy bien Intentaré usar este lápiz para hacer un agujero ¡Esto es muy difícil! ¡No funcionó! Intentaré hacer un agujero con mi dedo ¡Me rindo! No podemos rendirnos, Basma Si seguimos intentando, lo lograremos Imagina lo increíble y curveado que será nuestro arco iris ¡Guau! ¡Tienes razón! Solo debemos intentar una forma diferente ¡Gran idea! ¡Clavaste tu pico en la hoja! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Gracias, gallina! Muy bien ¡Lo hicimos! ¡Esta escoba funciona muy bien! ¡Está barriendo todas las hojas! ¡Es el mejor arco iris curdiado de todos! ¡Me encanta! ¡Adiós, gallina! Y si no sale bien, lo intentamos otra vez Si ya no funciona más, ¿qué creen? Lo intentamos otra vez Si difíciles las cosas son, nos detenemos a respirar Y si no sale bien, lo intentamos otra vez ¡Adiós, gallina! ¡Adiós, gallina! ¡Adiós, gallina! ¡Yorol! ¡Yorolay, llorolay, llorolay, llorolay! ¡Jijú! ¡Guau! Este es ángel, del desierto de México Tiene que mantenerlo bastante tibio ¡Tengo frío! ¡Adiós, gallina, amigo! ¡Ah! ¡Gracias! Yorolay, Hans Tener ángel tibio ¿Oíste, Enrique? ¡Ah, claro, Beto! Y esta es mi querida Tootsie de Brasil Tiene que darle agua Pero nunca jamás darle de comer ¡Ay, qué ternuritas! ¡Señor Enrique, escuchó! ¡Oh, ajá! Les cuide, señor jefe Sus plantas están en buenas manos con nosotros ¡Genial! ¿Y si encuentran algún problema? Este libro de plantas les dirá qué hacer ¡Adiós, bebés! ¡Guau, Enrique! Este trabajo va a ser muy divertido ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Hans! ¡Yo leí! ¡Ya! ¡Ay, qué fácil fue! Ahora vamos a comer ¡Oh, frío! Parece que ángel tiene frío ¿Ahora qué, Beto? Vamos a ver el libro Muy bien ¡Ah, aquí está! Si ángel tiene frío Tiene que ponerle guantes ¿Guantes? ¿Cómo los conseguiremos? Iré allá atrás a ver Buena idea, Beto ¿Y cómo te sientes hoy, Tootsie? Tengo hambre ¡Ah! ¡Tengo hambre! Son galletas de avena de Beto ¡Tengo hambre! Está bien, está bien Creo que él te daría una ¡Oh! Hay ya unos guantes Beto, mira Ahora no, Enrique ¡Listo, ángel! ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Yo leí! ¡Ya! Ángel, todavía tiene frío Estas plantas necesitan mucha atención Será mejor que busque algo más que ponerle ¡Tengo hambre! Pero, Tootsie, te acabas de comer las galletas ¡Tengo hambre! Está bien, está bien ¿Quieres alimento para plantas? ¿Quieres jugar al perrito? ¡Eh, Tootsie! Una gorra para ángel ¡Totsie! ¿Qué pasó? Enrique, ¿no le habrás dado de comer o sí? Pues yo... ¿No oíste que el señor jefe nos dijo que no alimentáramos a Tootsie? Sí, creo que no estaba prestando atención Lo siento ¡Tío leí! ¡Tengo mucho frío! ¡Ahora voy, Ángel! ¡Ya déjame, Tootsie! ¡Ay, Beto! ¡Ella solo quiere jugar! Enrique, si el señor jefe vuelve a su florería y ve esto, se va a enfadar bastante No te preocupes, Beto Vamos a resolver esto juntos ¡Ya sé! Vamos a ver en el libro Ajá Aquí dice que Tootsie es una planta de zamba Para que esta planta vuelva a su tamaño normal, debes ponerte un sombrero de frutas ¿Un sombrero con frutas? Aquí hay uno Ay, Enrique, esto es ridículo ¡Y tienes que bailar zamba! ¿Dijiste zamba? ¡Zamba, Beto! ¡Zamba! ¡Ven! ¡Zamba! ¡Está resultando! ¡Zamba! ¡Tengo hambre! Lo siento, Tootsie, no más comida para ti Pero ¿qué tal un trago de agua? ¡No, agua! ¡Gracias! ¿Y cómo les fue con mis bebés? ¡Oh, perfecto, señor jefe! ¡Oh, me alegra escuchar eso! Porque tengo que irme por tres semanas Ahora me siento más tranquilo dejándolas con ustedes ¿Durante tres semanas? ¡Tengo hambre! ¡Buenas noches, Beto! ¡Buenas noches, Enrique! ¡Oh! ¡Hola, qué tal! ¡No seas tímida, pequeña! ¡Sé que tú también tienes sed! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola, jardinero archivaldo! ¡Sembrando más flores! ¡Qué bellas flores! ¡Oh, Bel! ¡Qué buena idea! Le preguntaré a mi asistente cuáles plantas podemos sembrar, ¿está bien? ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Mira esto, Bel! Aquí tenemos anchurios, begonias, caléndulas, bocas de lobo... ¡Ah! ¡Creo que podemos sembrar todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero archivaldo! ¡Sí! ¡Ya no hay más espacio para sembrar nada! ¡Mira! ¡Ay! ¡Creo que no tenemos más espacio en el jardín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Archivaldo! ¡Sí! ¡No tienes una amiga que nos pueda ayudar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Tengo a Ana! ¡Le voy a llamar! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, Ana! ¡Soy Archivaldo! ¿Cómo estás? Mi amiga Bel y yo necesitamos un poco de ayuda. ¡Ay, Ana! ¿Sí? Sé que sueñas con construir una casa, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Ja ja ja ja! A ver, cuéntanos lo que estás haciendo para cumplir este sueño, Ana! ¿Eh? Con la ayuda de mi mamá, estamos ahorrando dinero para poder construir nuestra casa. Pero cuéntanos más, por favor. También estamos dejando de comer fuera de casa para poder ahorrar. ¡Qué interesante! Y tú, Agatha, dinos, ¿qué estás haciendo para ahorrar? Yo... Yo junto muchas monedas para comprarme los juguetes que yo quiero. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Eso me agrada! Mi mamá y yo abrimos una empresa y trabajamos haciendo artículos para fiestas. Ella me ayuda bastante. Se dio una parte de su terreno para la construcción de mi casa. Con esas metas y su plan bien trazado, seguramente lograrán su sueño muy pronto. Y díganos, ¿cuándo empieza la construcción? Nos reuniremos con los amigos de mi esposo. Nos dijeron que nos ayudarán con la construcción de nuestra casa. Eso haremos en lugar de pagar a un albañil. ¿Dónde vamos a jugar? ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilas, niñas. Allí será. Me gusta. ¿Podemos jugar con las otras partes de la casa también? Claro. Con toda esta ayuda terminaremos muy rápido. ¿Alguien me puede ayudar a preparar el cemento? Es para hacer las macetas de nuestro jardín. Bueno, hablando de ayudar, pueden verter el agua aquí. Eso me gusta mucho. Ay, Ana, gracias y gracias a Agatha. Sí, Agatha. Yo sabía que nos iban a ayudar mucho. Sí, estamos aquí para ayudar. Perfecto. Me encantó escuchar la increíble experiencia que han compartido con nosotros. Sí, me encantó. Ahora ya sabemos cómo planear para agregar más macetas a nuestro jardín. Es verdad. También quería pedirles un pequeño favor. Agatha, ¿me puedes dar un abrazo? Qué bien si me lo darás. Ay, qué maravilla. Vamos, Bel, vamos. Un ladrillo. Muy bien. Ahora, otro ladrillo. Ah, perfecto. Y ahora otro ladrillo. Ay, qué bonito. Y ahora otro ladrillo. Ay, mira nuestro jardín. Está más grande, pequeña Bel. Archibaldo, ahora podemos pasar a la próxima etapa. ¿Ah, sí? Sebrar las flores nuevas. Ah, sí, muy bellas. Ah, sí, muy bellas. Ah, estos anturios se ven lindos. Es verdad. Y ahora es el momento de tomar agua, florecitas. Ajá. Pero antes, una canción estaría bien, ¿no? Las plantas se ponen muy felices cuando escuchan música, Bel. Aquí vamos. Florecitas. Son muy lindas. Son increíbles. ¡Archibaldo! ¡Archibaldo! ¡Hola! Bienvenidos a la Escuela Voladora de Hadas. Veamos qué crece en el Centro de Ciencias. Parece que Abby está cultivando flores salvajes. Y Blog está usando luz solar para hacer grandes girasoles. ¡Guau! Me pregunto qué estará cultivando Peg. Una planta de huevo, por supuesto. Y Gonygan cultiva. Gonygan cultiva. Gonygan cultiva. Absolutamente nada. Usé agua, luz solar, hasta usé una gallina. Y no puedo cultivar nada. Solo dale tiempo, Gonygan. También necesitas paciencia cuando plantas una semilla. No importa. Nunca haré crecer nada. ¿Por qué no usas un hechizo? Oye, sí. Tal vez pueda ser un hechizo. Uno grande. O uno enorme. No, lo que necesitas es un hechizo gigante. Oh, eso es muy grande. Trataré. Gigante, gigante, gigante. No, no hago crecer nada. O tal vez se pueda. ¡Santos duendecillos brillantes! Esa es una planta gigante. ¡Funcionó! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Mira, Bloch! ¡Mira, Abby! ¡Mira, Peck! ¿Peck? ¿Peck? ¿Dónde está Peck? ¡Ay, creo que está allá arriba! ¡Ay, no! ¡Mandé a Peck allá arriba! ¿Cómo vamos a bajarla? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilízate. No es la primera vez que una gallina es enviada al techo de este salón y estoy segura de que tampoco será la última. Además, yo puedo bajarla. No se preocupen. Subiré. Subiré. Tal vez se les ocurra otra forma de subir. Ah, tenemos alas. ¿Podemos volar? ¡Ay, no! Nunca he volado tan alto antes. Ah, ¿qué tal una mágica rima para ir desde abajo todo el camino hasta arriba? De acuerdo, clase. Parece que necesitamos la rima. De abajo hasta arriba. ¿Listos? ¡Empiecen! Si el cerdo mastica, la liebre brinca. Brinca, brinca, brinca. ¡Todos hasta arriba! Estaré aquí. Hasta abajo. Por si me necesitan. Muy bien, hadas. Encontremos a la gallina. O tal vez debamos quedarnos aquí hasta que aclare. Ay, por favor. Un cúmulo de nubes no le hace daño a nadie. ¡Ah! Debí golpear un árbol o algo. No creo que sea un árbol. ¿Qué será eso? Yo diría que son unas botas talla 85. Ah, botas talla 85. ¿Botas talla 85? Eso solo significa una cosa. Sí, medias grandes. ¡No! ¡Un gran gigante! Señorita Diamantina, hay un enorme gigante aquí arriba. Ay, es maravilloso. No todos los días ves a un gigante de verdad. Y no se preocupen, hadas. Es muy fácil hablar con los gigantes. Una vez que descubran cómo. Estoy tan molesto que nunca haré ese hechizo gigante de nuevo. ¿Escucharon eso? Eso sonó a... ¡Pek! El gigante está usando a Peek como un plumero. ¿Qué hacemos? Sé qué hacer. Deténgase, señor gigante. ¡Oh, no! Como prefiera. ¡Señorita Diamantina! Parece que ustedes, hadas, deberían buscar la solución. ¡Ah! ¡Necesito la ayuda de Puntito para resolver esto! ¡Puntito! ¡Necesitamos! Ok, amiguito. ¿Cómo rescatamos a Peek del gigante? ¡Busca, Puntito! ¡Busca! ¡Busca! ¿Qué tienen que ver las orejas con esto? ¡Vamos a pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡Lo tengo! ¡Puedes hacer serumen con ellas! ¡Se parece a Elvis! ¡Me lo quedaré! También puedes usarlas para escuchar. Pero ya intentamos hablar con el gigante y no puede escucharnos. Tal vez es porque estamos muy lejos de sus orejas. ¡Oye, sí! ¡Debemos acercarnos a sus orejas! ¡Vamos! ¡A escalar sus espinillas! ¡Subiendo! ¡Subiendo! ¡Ah! ¡Tengo otra idea! Conigan, necesitas usar tu hechizo gigante de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si somos gigantes, seremos tan grandes como él y podrá escucharnos. ¡No lo haré! ¡Ya viste lo que sucedió la última vez! ¿Pero debemos salvar a Peck? Está bien. Por Peck. Me dicen cómo resultó todo. Ah, gigante, gigante, gigante. ¡Oh! ¿Duendecillos gigantes? ¿Qué es? ¿De dónde salieron? ¡No! ¡Ah! Somos de la parte más baja de la planta y estamos aquí para decirte que ese no es un plumero. Es un hada gallina llamada Peck. ¡Ese sí es un plumero! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Y es tamaño gigante! ¡Me encanta! ¡Gracias, Plumerito Pequeñito, que resultó ser una gallina pequeñita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La solución perfecta! Ahora todas las hadas vuelvan. Es momento de un crujiente y mágico bocadillo. ¡Ah, sí! Peck les agradece a todos por no dejar que se convirtiera en un plumero. A ti también. Ahora, galletitas para todos. ¡Ay, no! ¡Es otro gigante! ¿Gilat? Creo que ha estado comiendo demasiadas habichuelas gigantes. ¡Es tiempo para monstruo yoga! ¡Vamos a calentar! ¿Listos? Bailen el ritmo de la música. Cuando la música se detenga, se congelan como estatua. ¡Estatua! Ya pueden relajarse. Ahora, hagamos la postura de la planta. Abracen sus rodillas y háganse redonditos como una semilla. Aprieten sus brazos hacia su cuerpo. Todas las plantas empiezan como pequeñas semillas. ¡Aquí viene la lluvia! No necesitas el paraguas. Las semillas necesitan agua para crecer. Vamos a prepararnos para crecer juntos. Pónganse de pie lentamente como una planta saliendo de su semilla. ¡Hola, sol! Tampoco necesitas gafas de sol. Las plantas también necesitan luz del sol para crecer. Estiren sus brazos como grandes ramas tratando de alcanzar el sol. ¿Hicieron la postura de la planta? ¡Buen trabajo, pequeños monstruos! ¡Buen trabajo, pequeños monstruos! Y necesito su ayuda. Mi prima Angeline viene a visitarnos. Y necesito su comida favorita. Ensalada de frutas con uvas. ¿Podrían ayudarme, por favor? ¡Claro! ¡Qué poder ayudarte! ¡Sí! ¡Porque nosotros ser... ¡Monstros cocineros! ¡Ah, bueno, Chef Konger! ¿Qué necesitar para hacer ensalada de frutas? ¡Ah! Para la ensalada de frutas necesitar... ¡Ah, esperar, esperar un segundo! ¿Ya? Yo estar listo. ¡Tarán! Ensalada de frutas. ¡Ehm, no! Pero la ensalada de frutas lleva distintos tipos de frutas. ¡Ah, distintas frutas! ¡Sí! ¡Ah, yo sentirlo! ¡Ya comprender! Escucha, necesitamos un melón. ¿Un melón? Sí. ¿Sí? ¿Yo tenerlo justo aquí? Sí, también necesitamos una piña. ¿Una piña? ¿Yo tener una... aquí? Sí. ¿Algunas fresas? ¡Fresas! ¡Bien! Yo tener fresas. Oh, y cinco uvas. Sí, y algunas uvas. Sí. Bueno, ¿las uvas venir en estos? Sí. Ya no tener uvas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Come galletas! ¿Te comiste las uvas? Yo creer que sí, ser deliciosas. ¡Come galletas! ¡Oh! Bueno, lo poder va a ser ensalado de frutas. No, no, está bien. Todo está bien. Podemos ir por más uvas al viñedo. ¿Ir al viñedo? Sí. ¡Oh! ¿Quieres ser un viñedo? ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¡Muy bien! ¡Vamos al viñedo! ¡Nosotros ir al viñedo! ¡Nosotros ir al viñedo! Hola, señora granjera. Nosotros necesitar uvas, ¿podrá ayudarnos, por favor? Hola, come galletas y gonger. Claro que puedo ayudarlos. Tenemos muchas uvas aquí en el viñedo. Las uvas son una especie de fruta saludable que crece en vides. Pueden ser rojas, verdes y hasta moradas. Algunas tienen semillas dentro y otras no tienen semillas. Oh, sí, necesitar de esas. Algunas de estas uvas se convertirán en pasas. ¿Las pasas son uvas? ¡Impresionante! Es muy impresionante. Cuando las uvas maduran y son bastante dulces, las recolectamos y las colocamos en cajas. Esas cajas son enviadas a los supermercados, tiendas de alimentos y puestos de frutas. Espero que esto les ayude. Buena suerte. Gracias, señora granjera. ¡Gracias! Nosotros ya tener humos del viñedo. Muy bien. Una ensalada de frutas. Orden lista. ¡No! ¡Come galletas! ¡Ya te lo he dicho! ¡Tenemos que seguir la receta! ¡Sí, la receta! ¡Cortar la fruta! ¡Está listo! ¡Un melón! ¡Un melón! ¡Y ya! ¡Cosí! ¡Cortando, cortando! ¡Una piña! ¡Aquí tener una piña! ¡Y ya! ¡Enrebanadas! ¡Cortar, cortar, cortar, cortar! ¡Cortar! ¡Cinco fresas! ¡Cinco fresas! ¡Cortar, cortar, 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 cortar! ¡Bien! Y por último, cinco uvas. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco uvas pequeñas! ¡Cortar, cortar, 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 cortar! ¡A mezclar! ¡Mezclar, mezclar, 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 mezclar! ¡Está listo! ¡Muy bien! ¡Orden listo! ¡Sí! ¡Adiós, comida! ¡Adiós, ensalada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Comegalletas! ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Oh, Gonger, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Comegalletas y Gonger, por esta comida rica y saludable! Llegó justo a tiempo para la visita de mi prima Angeline. ¡Adiós! ¡Adiós, Angeline! ¡Sí! 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 ¡Con sus felices y saludables! ¡Con comida rica solo para ti! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, vaya! ¡A las plantas debes cuidar! ¡Porque no se pueden mover ni a otro lado y... ...empieza como una semillita, pero el moh sabe lo que necesita! Un poco de agua, un poco de sol, cuidar a una plantita es diversión. Puede que ahora sea muy pequeñita, puede que ahora sea muy pequeñita, pero un día será grande y bonita. ¡Manzanas! Un día habrá manzanas, deliciosas manzanas, del árbol del moh blanco, con un poco de agua, un poco de amor, mucha luz del sol, ¡qué emoción! ¡Esta plantita un día crecerá y muchas manzanas nos dará! Por favor, intenta crecer más rápido, plantita. Por favor. ¡Rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡GEI! ¡Yude! ¡G Grab de la comida! ¡Stop, Karbá! ¡No amar comida! ¡Lleblebleble bejaba! ¡Dónde hacer comida! ¡Hago comida! ¡S Taoye, mamá! Hoy, si tienes suerte, queremos irse comer nuestro apodito que sea...! ¡Hasta, sin ti, mamá! ¡La alarm tengo, la tengo! ¡Hola, Gongery y Come Galletas! Me llamo Aaron y la comida favorita de mi familia son los tacos. ¿Podrían ayudarme, por favor? ¡Claro! ¡Nosotros poder ayudar! ¡Porque ser monstruos cocineros! ¡Sí, sí! Muy bien. ¿Qué hacer primero, Chef Konger? ¡Primero vemos los ingredientes! ¡Sí, ingredientes! Necesitamos tortillas para taco y el relleno. Bien, ser buenas noticias, porque tener relleno para tacos aquí... ¿Y tener tortilla para tacos? Esto es ser lindo y crujiente. ¡Comegalletas! ¡No, no, no! ¡Comegalletas! ¡Que te come las tortillas para los tacos! ¿Que no me coma qué? ¡Las tortillas para los tacos! ¿Si tú decirlo? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué comegalletas? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Yo sentirlo? Pero yo no poder resistir lo crujiente. ¿Tú querer tortilla crujiente? Ah, Konger. Pero no preocuparte, porque nosotros poder hacer más tortilla para tacos. ¡Pero necesitamos maíz! ¿Maíz? ¿Qué relación tener maíz con la tortilla para tacos es pegar? ¿Tú decirme a mí que las tortillas para tacos están hechas de maíz? Sería increíble para mi cabeza de monstruo. Vámonos ¿Cómo ser posible? La tortilla de tacos al crujiente y el maíz ¡No serlo! ¡Vamos a la fábrica! ¡Vamos a la fábrica! ¡Hola, comegalletas y congel! ¡Hola, señor trabajador de la fábrica! ¿Necesitar tortillas para tacos? ¿Cómo es decir que están hechas de maíz? Pues llegaron al lugar indicado. Las tortillas para taco están hechas de maíz. El maíz crece en una granja. Cuando se cosecha, llega a nuestra fábrica y convertimos al maíz en tortillas para taco. Les mostraré cómo se hace. El maíz se cocina. Se sumerge en agua. Lo cortamos en círculos. Y le damos la forma de tortilla para tacos. Así lo hacemos. Aquí tienen. ¡Guau! ¡Gracias, señor trabajador de la fábrica! ¡Ya tener tortillas para tacos! ¡Llevarlas adentro! ¡Gonger necesitará ayuda! ¡No, no, no! ¿Estás seguro? ¡Yo puedo! ¡Guau! ¡Tu ser muy fuerte! ¡Sí, sí! ¿Sabes algo, Gonger? Yo hacer esta receta. Yo estar listo. ¿Estás seguro? Sí, poder solo. Yo hacerlo, tú sentarte y descansar. Muy bien. Sí. Muy bien, ¿qué hacer primero? ¡Debes revisar la receta! ¡Claro, revisar la receta! Muy bien. ¡Carne molida! ¡Carne molida! ¡Sí! Bien. ¿Queso rallado? ¿Queso rallado? ¡Lechuga cortada! ¿Lechuga cortada? ¡No, come galletas! ¡Lo haces bien! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡No, digo, tomate cortado! ¡Tomate cortado! Pon un poco aquí. ¡Sí! ¡Muy bien! Estos tacos verse muy deliciosos. ¡Sí! ¡Está listo! ¡Orden lista! ¡Adiós, tacos! ¡Adiós, tacos! ¡Vaya estar tan hambriento! ¡Come galletas! ¡Te guardé esto! ¡Gracias, Gonger! ¿Tú querés compartir? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por entregarnos nuestra comida saludable favorita, Gonger y come galletas! ¡Tacos! ¡Disfrutar! ¡Sí! 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 ¡Vanzos felices y saludables! ¡Con comida rica! ¡Sólo para ti! ¡Sí! ¡Me cuero cuero! ¡ consolero mejor! ¡Qué sonido! ¡Muy bien! ¡Tienes cuatro florecitas! Y tú… No tienes ninguna. Ay. ¿Por qué será? Estas dos plantas iguales que le regalaron a Lola solo tiene una flores y la otra no. Lola las cuida igual y no sabe qué pasa. Este es un gran misterio. ¿Qué? Ay, ay, ay. Hola. Escuché que alguien necesita ayuda. A mí me encanta resolver problemas. ¿Te puedo ayudar? Ay, gracias, Abby. Pero este no se trata exactamente de un problema, sino de un gran misterio. Ay, Lola dijo gran misterio. Eso suena divertido. ¿Qué clase de misterio? Es un misterio floral. Porque Lola tiene estas dos plantas iguales y a las dos las cuida igual y las quiere mucho. Pero solo una tiene flores y la otra no. Ah, qué extraño. Vamos a necesitar los poderes de la observación para resolver esto. Muy bien. Que mi amiga la varita nos ayude a examinar esta plantita. ¡Ah! 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 ¡Incumento equivocado! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero es divertido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí. Con esta lupa, vamos a ver las dos plantas muy de cerca. ¿Ah? Sí, está bien. A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, con permiso. Sí, adelante. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¿Qué, qué, qué, qué puede ser interesante? Efectivamente. Una planta floreció y la otra no. ¡Ja, ja! Sí, sí, es cierto. Sí, eso ya lo habíamos notado. Y las dos plantitas están en el sol. Ay, sí, sí, sí. Eso es muy, muy, muy cierto. Muy cierto, sí. Las plantas necesitan luz del sol para crecer sanas y fuertes. Ajá. ¡Un momento! Pero si las dos están en la luz del sol y reciben el sol suficiente, entonces, ¿qué les falta? Ay, pues, tendremos que usar el poder de la investigación para resolver esta cuestión. Muy bien. Y entonces, dígame. Sí. ¿Está usted segura de que le da los mismos cuidados a las dos plantitas? Sí, 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 sí. Lola les canta a las dos, les quita, les quita las hojas secas a las dos, les pone agua a las dos, todos los días. Pues, la tierra de la planta que no florece se ve bastante seca. Y también sus hojas. Sí, es verdad. Entonces, ahora mismo Lola les va a poner, le va a poner sobre todo a esta, un poquito de agüita. Espérenle aquí. Espérenle, espérenle, espérenle. Sí, 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 sí. Ahí están. Miren, Lola tiene estas dos regaderas. Con la delgada siempre riega esta plantita. Y con esta más ancha riega esta con las florecitas. Ah. ¿Y les echas la misma cantidad de agua? Sí, 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 sí. Lola se asegura de que siempre tengan la misma cantidad de agua. Mira, ahí en el nivel del agua, ahí se ve. Lola, la cantidad de agua cambia dependiendo de la forma del recipiente. ¿Eh? 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 ¿En serio? Sí. Ah. Eh. Ay, no. Lola no entiende eso. Analizamos la situación para encontrar una explicación. Sí. A ver. Que mi varita encantadora nos dé una tacita medidora. Con esa taza podremos medir la cantidad de agua que hay en los dos recipientes. Pues, tomamos primero la regadera angosta. Ahí está la marca del nivel del agua. Refrescemos la plantita y revisemos la otra regadera. La línea roja muestra el nivel de agua de la regadera angosta. Y la verde, el de la regadera ancha. ¿Ves, Lola? La cantidad de agua que contiene la regadera ancha, pues, es mayor a la de la regadera angosta. Sí, 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 sí. Es cierto. Pero es que Lola puso el mismo nivel de agua en las dos. Ah. Pero el mismo nivel de agua no quiere decir la misma cantidad, Lola. Ah. Sí. Para que lo entiendas, hagamos otro experimento. Sí. Genial. Ahora, debemos contar los vasos de agua que se necesitan para llenar cada regadera hasta ese nivel. Ajá. Uno. Dos. Sí. Con dos vasos de agua llegamos al nivel de la regadera angosta. Ajá. Ahora, hay que probar con la siguiente. Uno. Un. Dos. Tres. ¡Guau! Necesitamos tres vasos de agua para llegar al mismo nivel en la regadera ancha. Si las dos plantas reciben la misma cantidad de agua y sol, crecerán igual de sanas y florecientes. Oigan, chicas. Y yo creo que nosotras necesitamos exactamente el mismo tratamiento. Ajá. Sí. El misterio de la planta se ha resuelto. Sí. Sí. Écalo. Sí. Ay, Elmo, ya me dio mucha hambre estar jugando. Qué bien porque les preparé una merienda muy saludable para recuperar energías. A Elmo le encanta comer alimentos de muchos colores. Pues aquí hay muchos colores. Por ejemplo, lactos en el queso, frutas, verduras y por supuesto proteína que está en el jamón y en todas las carnes. Es como un arcoiris. Vos también podés tener un arcoiris en tu plato. Verás que comer saludable es muy divertido. ¡Sí!